A partir de la percepción que uno tiene, probablemente muy localizada en la región del Bio Bio, específicamente en la provincia del Bio Bio, que yo trabajo en la Universidad de Concepción en el campus de la ciudad de Los Ángeles, y acá a partir de las investigaciones, lo que uno ya sabe en congresos o conversaciones, es que hay un desarrollo mínimo de la educación ambiental. Es decir, estamos bien al debe en relación a eso, pero lo que yo más destaco cuando me preguntan esto, cuando yo converso con los profesores, es que no se ha logrado comprender aún cuál es el verdadero enfoque de la educación ambiental. Y se queda remitida solamente a entregar conocimientos en torno al entorno. Es decir, por ejemplo, qué está ocurriendo con la contaminación atmosférica, o la pérdida de biodiversidad. Los mismos profesores transmiten un conocimiento, el profesor de ciencias en particular, un conocimiento a veces incluso acotado en relación a un tema. Pero la educación ambiental es mucho más que eso. No es solamente impartir un conocimiento, es finalmente tratar de que los ciudadanos comprendan que hay que cambiar nuestro estilo de vida más profundo. Porque aquí la idea es disminuir el consumo. Es poder disminuir la presión sobre el entorno natural. Por tanto, ¿cómo hacemos eso? A través de la disminución del consumo, la disminución de la eliminación de la basura, cambiar nuestros conceptos de basura, ¿cierto? En fin, hay una serie de temáticas que no están siendo tocadas de la manera correcta, y nos quedamos en lo más simple que es el conocimiento. Y por lo mismo, no todos los profesores están sintonizados con esto, porque sienten que no tienen cómo aportar, porque no saben de ciencia, o porque no pueden hablar de contaminación, o saben lo que uno se entera por los medios de comunicación. Entonces, creen que la educación ambiental debe ser hecha por el profesor de ciencia solamente. Y ahí también hay un grave error. Entonces, todo ese tipo de cosas van contribuyendo a que la educación ambiental en Chile o no se hace, o se hace de una manera inadecuada. Yo estoy segura que la mayoría de los profesores y profesoras no conoce la Agenda 2030, por ejemplo. No conoce los objetivos de desarrollo sustentable. Estoy casi segura que no los conoce. Por tanto, ahí hay un debe en términos de nuestra sociedad y la formación de los profesores también. Lo primero que se me viene a la mente a mí es la formación inicial docente. La formación de los profesores y profesoras. Allí hay una carencia en el currículum de todas. Hay publicaciones no mías de otros autores que analizan la presencia de la educación ambiental en la formación de profesores y prácticamente no existe. Como electivos. Por ejemplo, la misma carrera que yo participo formando profesores está como un electivo. No está dentro de las asignaturas obligatorias. Por lo tanto, la primera dificultad creo yo que es que el profesor, que es no el único, pero uno de los responsables de hacer educación ambiental en el aula, o fuera del aula, pero en el sistema educacional, no tiene las competencias para hacerlo. No está siendo formado para eso. Yo siempre les digo a mis profesores, ustedes van a ser profesores de ciencia, pero eso no es lo mismo que educador ambiental. Un educador ambiental es otro concepto. De hecho, ahora estamos desarrollando una investigación con una alumna tesista que tiene que ver con eso. Esa es la primera dificultad. Yo creo que la segunda barrera ya es al interior del sistema educativo. Son profesores colapsados. Profesores que no tienen tiempo, entonces sí. Reconocen que en su formación inicial no estuvo la adquisición de competencias y habilidades en general para ser educadores ambientales, entonces una vez que se dan cuenta de eso, no tienen el tiempo para hacerlo, no tienen el tiempo para capacitarse o para interiorizarse, o lo que a veces, también yo les digo, forma redes entre sus propios colegas. No hay tiempo. En nuestras investigaciones hemos pesquisado que uno de los factores más relevantes para que el profesor no se capacite es la falta de tiempo. Los dos años de virtualidad les ha mostrado que ahora hay una oportunidad distinta para capacitarse, ¿verdad? Pero es a costa a veces de horarios que son más familiares, pero bueno, dicen me capacito, me conecto, es e-learning, me conecto y lo hago en la noche, cuando ya están los niños durmiendo, que no es lo ideal, pero bueno. Bueno, entonces, la formación inicial docente carente de competencias para educar ambientalmente, la falta de tiempo de los profesores una vez que están en el sistema educativo, también una falta de compromiso de la comunidad completa. Chile estableció, cierto, hace harto tiempo el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de los Establecimientos Educacionales. Los establecimientos educacionales se certifican para que a partir de los colegios emerja hacia la comunidad un mensaje. Pues ahí hay un aspecto de gestión, la certificación ambiental tiene que ver con la gestión, tiene que ver con lo curricular y tiene que ver con lo comunitario, la vinculación con el medio. Pues ninguna de esas cosas está funcionando del todo bien. Los Ángeles es una ciudad con muchos colegios certificados, pero si no está desde el director hacia abajo comprometidos con esto, apoderados, administrativos, estudiantes y comunidad del colegio, el entorno, los barrios, pues esto no resulta. Entonces tampoco hay, como tercera barrera yo creo que es el hecho de que no hay un compromiso completo de la comunidad. Aquí, yo siempre le menciono a los estudiantes igual, aquí sirven las acciones aisladas, por supuesto que sí, pero lo que más sirve es cuando trabajamos en equipo y toda la comunidad está comprometida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!